Una especie que viva vale mucho más que muerta. Una de las características únicas de esta especie es que utiliza las áreas de estuarios y de agua dulce para sus ciclos reproductivos. Este hecho lo hace más susceptible a contacto con humanos y por lo mismo está en mayor riesgo de ser pescado o cazado. En los primeros días de noviembre del 2010, aprovechando esta característica del acercamiento del escualo a territorios ocupados por humanos, la Sociedad de Puerto Morelos fue alertada de la matanza de varias hembras de tiburón toro a manos de un pescador. Lo alarmante de este suceso, aunado al hecho de la matanza de las hembras y sus respectivas crías, es el hecho de que este pescador tenía un permiso emitido por el gobierno para hacerlo. Se llegó a un acuerdo verbal de no pescar a estos animales en el periodo de apogeo de su ciclo reproductivo. A finales del mes de noviembre del 2010, varios avistamientos de tiburones fueron reportados, por lo que se pensó que estas especies ya no corrían ningún peligro inmediato. Sin embargo, las matanzas se repitieron dentro de las épocas reproductivas de estos escualos. El ciclo reproductivo de estos animales hizo que regresaran a nuestro territorio, llegaron en grupos más pequeños y los ejemplares no eran tan grandes como los que se habían observado en años anteriores, pero regresaron. Tristemente, a una trampa mortal, ya que el mismo pescador volvió a matarlos indiscriminadamente. Aunque estamos conscientes de que ya existen algunos esfuerzos por proteger a estos animales, el ritmo con el que están fluyendo estas propuestas es demasiado lento en comparación con las necesidades urgentes de soluciones sustentables, lo que deja a esta especie totalmente desprotegida y vulnerable ante los caprichos humanos. La protección de esta y otras especies asegurará el equilibrio y el bienestar del entorno natural, mismo que se verá reflejado en productividad económica y un crecimiento social sustentable. Esta especie es una de muchas que necesita de medidas urgentes para su protección y explotación sustentable. Es una de nuestras obligaciones como mexicanos ser los guardianes de los tesoros naturales que nuestro territorio nos obsequia. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!